¿Qué es Ecuantártida? Ecuantártida es una asociación civil, científica y de protección ambiental que se crea pensando en el apoyo a todo lo que sea la actividad antártica nacional al hecho de establecer estudios para comprender mejor lo que significa la actividad antártica lo que significa el trabajo en las regiones subpolares esto incluye los océanos, todos los océanos que confluyen en la Antártida más los ambientes extremos asociados a esto ¿Viviste dos años en la Antártida? Sí, 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 yo viví dos años en la Antártida fue un tema bastante cómico porque yo soy médico en ese momento estaba haciendo la residencia en el sanatorio Antártida y lo último que pensaba era ir a la Antártida y en un momento cuando no teníamos trabajo estábamos tomando un café, viene otro colega y me dice que se abría el concurso para médicos que querían ir a la Antártida bueno, yo dije no, la Antártida no es para mí, es para los pingüinos que tengo que hacer yo en la Antártida pero igual me convencieron y fui, total, no estábamos haciendo otra cosa que tomar un café y ahí me cambió la vida, ahí me encuentro con personas que admiro lamentablemente el Teniente Coronel Fontana un Teniente Coronel farmacéutico que trabajó con el General Pujato igual que el General Leal son los dos que me recibieron me encantó, me anoté y la verdad que pensaba que en los concursos había trampa y no, no había trampa gané el concurso, fui a la Antártida pensando que iba a ir como médico después resultó que fui como jefe de una base científica y quedé trabajando en la actividad antártica vinculado a la radiación ultravioleta y la salud en el hombre después seguí trabajando en cuestiones internacionales a nivel latinoamericano en la reunión de administradores de programas antárticos latinoamericanos la RAPAL vinculada al sanitarismo antártico para que se entienda el sanitarismo antártico en su momento llegó a que se estudiara los viajes a Marte por parte de la Agencia Europea Espacial y por parte de la NASA de los Estados Unidos y en los últimos años de mi gestión se trabajó con la Universidad Católica en temas médicos vinculados a la medicina aeroespacial fundamentalmente a los viajes a Marte en expediciones tripuladas o sea que se hace medicina grande en serio esto después me sirvió para ser director nacional del Antártico durante 13 años o sea estuve a cargo de la Dirección Nacional del Antártico que es la dirección que tiene a su cargo toda la política nacional antártica que eso se llama la planificación de las campañas antárticas la actividad científica y la protección ambiental durante unos 8 años he trabajado en el Comité de Protección Ambiental de la reunión consultiva del Tratado Antártico fui vicepresidente de los directores nacionales del Antártico a nivel mundial son 33 países que tuve el honor que mi elección fuera por aclamación o sea que fue unánime y que realmente Argentina haya estado en el lugar que le corresponde no gracias a mí sino gracias a todos los que trabajan en esa dirección y muy especialmente a los científicos que se han capacitado muchísimo y dan mucho inclusive sus vidas para trabajar en la Antártida los del Instituto Antártico los científicos del CONICET los científicos de las universidades nacionales y privadas y aquellos que trabajan en otros organismos del Estado o sea cuando hablo de científicos hablo de científicos a nivel general así que la experiencia fue lo que me cambió la vida y si lo pudiera reducir a una frase ahora le doy importancia a lo importante a lo importante a lo importante a lo importante